Hola, Sid Roth aquí con el Dr. Michael Brown. Mike, ¿cuál dirías que es el engaño fundamental de este mensaje de hipergracia? Un gran concepto de esto es que cuando eres salvado, Dios no sólo olvida tus pecados de antes y los presentes, sino los pecados de tu futuro los olvida por adelantado. Y eso significa que si tú vas y pecas mañana, no tienes que decir Dios lo siento, pequé, lávame, límpiame, perdóname, porque tú ya me perdonaste. Eso significa que el Espíritu Santo no puede reprenderte porque Dios ya te perdonó. Eso significa que no importa lo que hagas, no puede afectar tu relación con Dios o tu posición con Dios, porque ya fuiste pronunciado, perdonado. Eso significa que si tú o yo hacemos algo atroz y Dios dice que no lo entristece, porque Él ya ni lo ve, ya que Él te ve siempre perfectamente justo. Y entonces tú nunca tienes que lidiar con el pecado. Pero espera un segundo, ¿son blogueros alternativos quienes dicen estas cosas o son los principales maestros de la gracia los que dicen lo que mencionan? Eso es fundamental. Uno de los más famosos y prominentes dijo que Dios no perdona por plazos al momento de salvarte. Todos tus pecados futuros se pronuncian como perdonados. ¿Y qué hay de primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todos los maestros de la corriente de la hipergracia dirán, no, 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 eso es para quien apenas es salvado. Cuando eres salvado, confiesas tus pecados. O para supuestos agnósticos herejes que eran parte de la congregación. Y Juan les hablaba a ellos. Y por supuesto ese escenario es mentira. Y es nosotros. Habla de nosotros, de los creyentes. Los herejes estaban fuera. Ellos. Juan se refiere a ellos. Ellos ya se habían ido del campamento. Si ignoro el pecado en mi vida, si niego su presencia, hay algunos que incluso enseñan esto. Porque mi espíritu es perfecto a los ojos de Dios. Mi espíritu no peca. En realidad no peco cuando peco. Es solo mi carne. Y yo no soy mi carne. Un maestro muy conocido enseña esto. No somos nuestros pecados. No es lo que Dios ve. Él ve toda la persona. Si el pecado no es nada, ¿por qué casi todos los libros del Nuevo Testamento lidian con eso? ¿Qué dice Tito sobre eso? Esto es lo que dice Tito 2.11. Pues la gracia de Dios, que brinda salvación, se manifestó a todo hombre, enseñándoles a decir no a la impiedad y a vivir vidas santas y disciplinadas en la era presente. La gracia de Dios nos enseña a decir no al pecado. El pecado es un problema vigente. En el Nuevo Testamento Pablo lo trata. Pablo dice en 2 Corintios 7, Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, limpiémonos de todo lo que contamina carne y el espíritu. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesús habla a las siete iglesias en Asia Menor y cinco de cada siete son creyentes. Las iglesias, cinco de las siete, él dice que más vale que se arrepientan. Si él no ve el pecado, ¿por qué nos reprende? Si él no ve el pecado, ¿por qué está contristado? Si tenemos una relación con Dios y la relación significa vida compartida y podemos entristecer a Dios, podemos decepcionar a Dios. ¿Sabes lo que me estás diciendo? Desafía mis 40 años de leer la Biblia. Yo vivo una vida de arrepentimiento. Es normal. No entiendo cómo este engaño debe ser ceguera espiritual. No puede ser natural si lees la Biblia. ¿Sabes qué veo que pasa? La cultura entera es sobre el yo. Yo tengo libros escritos por supuestos pastores cristianos gay, practicando homosexualidad. Quienes son pastores obviamente luchan con lo que han hecho y quieren reescribir las escrituras. Y lo que dicen es, la gracia me ha liberado. No estoy bajo el legalismo. No estoy bajo condena. No estoy bajo las leyes del Antiguo Testamento. Dios me ve justo. No me pone bajo la lupa. Eso es lo que los maestros de la hipergracia dicen. Y eso es lo que pasa cuando se trata de yo. Este es quien soy. Así es como vivo. El Evangelio americano. Lo que predicamos es que Jesús murió para hacer de ti un más grande y mejor tú. Si es sobre mí, esto hiere mis sentimientos. Esto me hace sentir mal. En oposición a Padre, ¿cómo te complazco? Sid, hay maestros de la corriente de la hipergracia que dicen, si tratas de complacer a Dios, nunca lo harás. Y elimina una mentalidad de complacer a Dios. No, no, pero espera un segundo. No puedes leer el Antiguo Testamento. Tú debes eliminar el Antiguo Testamento. Y aguarda. ¿Oíste eso? Es la ley, Sid. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Elimina eso. Es lo que dicen las leyes. ¿Sabes qué Biblia tuvo la primera iglesia? Solo tenían el Antiguo Testamento. Te das cuenta de eso y no fueron holgazanes. No te gustaría operar en el poder que ellos operaban. Mira, la conclusión es, Pablo predicó la gracia usando el Antiguo Testamento como su Biblia. Pero los maestros de la hipergracia tienen un gran problema. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar. Padre, perdónanos como hemos perdonado. No, no, no. Eso no es para nosotros. Ahora, elimina esas palabras de Jesús. Eso fue para los judíos. En los días de Jesús y cualquier cosa que Jesús enseñó antes de la cruz, no se aplica a nosotros. El sermón del monte es la ley con esteroides para hacer que las personas que guardan la ley estén en frustración. No es la gracia. Y esto es lo que los maestros de la corriente de la hipergracia están exponiendo. De acuerdo. ¿Es una corriente moviéndose hacia a todos? ¿Al final serán salvados, incluyendo el diablo? Oye, digamos esto. La corriente sigue moviéndose lejos de la gracia bíblica. Continúa distorsionándose. Así que los márgenes ya están ahí. ¿Y qué tan lejos llega? Ya tengo libros de autores llamados cristianos que dicen que la verdadera gracia significa que todos serán salvados. La verdadera gracia significa que no hay infierno. Y uno de ellos ha ido tan lejos. Comenzó con una pasión por un avivamiento de arrepentimiento. Echó eso hacia un lado y ya comenzó a predicar el mensaje de la hipergracia. Ahora dice, el diablo está más allá de los límites de la gracia de Dios. Y ahí es donde los límites van a dar. Ya sabes cuando digo, puede ser este el engaño del final de los tiempos que hará que millones se alejen del Señor en los últimos días, como la Biblia dijo que pasaría. Tú decides, volveremos.